Actualmente, 700 millones de personas en todo el mundo pertenecen a la tercera edad y se espera que para 2050 sean cerca de 2 mil millones, es decir, el 20% de la población mundial. Por ello, desde el 2014, el ISTE implementó la Política Institucional para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, que tiene el propósito de guiar las acciones que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que envejecen. El ISTE contribuye al desarrollo integral gerontológico de la derechohabiencia y sus familias por medio de seguros, prestaciones y servicios, así como de programas con carácter educativo, cultural y recreativo que incluyen la generación de condiciones propicias para el ejercicio de sus derechos. Las casas de día ofrecen una oportunidad para retomar una vida productiva y de esparcimiento. Además, en la actual administración, la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado, CLIDA, abrió sus puertas a las y los trabajadores adultos mayores. El ISTE defiende la inclusión de las personas con discapacidad y promueve un México unido e incluyente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!